Por segunda ocasión durante esta temporada arribaron cuerpo técnico y jugadores de Fluminense procedentes de Brasil y con la mira puesta en alcanzar su clasificación con compatriotas dentro de la delegación, uno de ellos el recuperado Junior Sordosa. Una rivalidad muy grande que hay, es como un clásico que tiene Fluminense contra Liga por toda la historia que tiene este partido. Nosotros venimos con una mentalidad que nos lleve a poder ganar el partido y Dios quiere que nos podamos llevar a la clasificación. Y el afecto de siempre para su ex técnico Pablo, repito, él ahora en la vereda Azucena. Bueno, hay que demostrar en la cancha, el profe es una persona muy allegada a mí, es una persona que la verdad que me ha dado mucha confianza, el profe le mando fuerte abrazo, es mi amigo y lo quiero mucho. Lo hizo también Jefferson Grejuela en la previa Liga Fluminense. No, la verdad que es un entusiasmo muy motivante para ambas instituciones, tanto para ellos como para nosotros, por la historia que se juega Liga y Fluminense y esperemos nosotros hacer un buen trabajo. ¿Y cómo hay que jugar tácticamente este jueves sabiendo que son visitantes Jefferson? No, por ahí no dejarle espacio y aprovechar los espacios que ellos vayan a dejar. En el duelo de ida ante Liga marcó el tanto de la ventaja transitoria al minuto 7, Gustavo Scarpa, quien anticipa un gran partido. Extremamente difícil porque a gente sabe la presión que es jugar lá, a gente siempre acompañó los juegos de LDU, a gente sabe el histórico vencedor que ellos tienen lá dentro, pero a gente espera hacer un buen juego y intentar votar con la clasificación. Los centrales Enrique y Renato serán los ausentes, al igual que su goleador con 16 tantos en el torneo local dourado. Fluminense este miércoles reconocerá el predio de Casablanca.